Salud amigas y amigos de LaIguana.tv Normalmente en esta sección tenemos políticos, tenemos economistas, tenemos gente que sabe de relaciones internacionales. Hoy vamos a tratar un tema muy fresco, un tema muy positivo para Venezuela y es porque tenemos con nosotros, tenemos ese gran orgullo de tener con nosotros a Robely Peinado, nuestra campeona de salto con pértiga, nuestra campeona de atletismo y queremos comenzar justamente hablando un poco, estás prácticamente de visita, de vacaciones en Venezuela pero sigue en desarrollo el ciclo del atletismo que no se para nunca y bueno ya el año que viene tenemos centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, tenemos juegos suramericanos en Cochabamba, luego en el 2019 tenemos los Panamericanos de Lima y la gran cita que es la de Tokio en 2020. ¿Cómo se prepara un atleta de tu jerarquía, de tu nivel con miras a esa gran perspectiva de todas esas grandes citas que vienen, que están pendientes? Bueno, primero que nada quiero agradecer por la invitación, por poder estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, es difícil pero ya después de haber estado casi en un ciclo olímpico completo, ya vienes con más experiencia, con más ganas, con mucho entusiasmo y con ganas de poder llegar hasta el final del ciclo como sería Tokio. Entonces creo que voy a estar trabajando muy duro para que las cosas salgan muy bien. Por cierto que tú estuviste como una de las grandes esperanzas de Venezuela para los Juegos de Rio de Janeiro 2016 pero te lesionaste, no pudiste llegar. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación no solamente físico sino también el proceso de recuperación psicológico que es muy importante? Sí, fue muy difícil porque fue una lesión muy fuerte y bueno, primera vez que me someto a una cirugía y todo eso, pero gracias a Dios con el apoyo de mis padres y de mi familia pude salir adelante y dejar eso un poco en el pasado. Ahora trato de olvidarlo y de borrarlo de mi vida pero sí que me dejó una enseñanza muy importante. Y físicamente la lesión está completamente sanada, ¿no? Sí, bueno, todavía molesta un poco pero yo trato de no prestarle mucha atención para que el dolor no sea más grande. Venezuela ha tenido como una gran subida en el nivel, en el atletismo en general en los últimos años. ¿Cómo es que los jóvenes como tú cuando estabas en tu adolescencia se interesan en un deporte que no es de los más populares en Venezuela, ¿no? Como en el caso específico tuyo de la garrocha. Bueno, estoy en el salto con garrocha gracias a un doctor, el doctor Rolando Cruz, un cubano, que bueno, el día que decidí retirarme de la gimnasia artística mi mamá me dijo ok, pero no te quedaras sin hacer nada. Entonces fuimos hasta el estadio y me dice vamos al atletismo. Yo le digo, pero no quiero correr. Mi mamá, no, hay muchas especialidades y esto. Y cuando llegué al estadio estaba, la primera persona que me encontré fue el doctor y mi mamá le pregunta qué día puedo ir a entrenar, con quién entrenador y él me dice, no, tú tienes que hacer salto con garrocha. Y yo, nos quedamos como que de salto con garrocha, pero qué es eso. Y nos dice, lo del colchón, lo de saltar. Y bueno, ese día empecé a investigar y todo. Y el primer día que fui a hablar con el entrenador, ese mismo día comencé a entrenar. Y me encantó, pero duré mucho tiempo para agarrar una garrocha y yo decía, ya, ¿hasta cuándo voy a correr? Y yo le dije, si hoy no me dan una garrocha, no vengo más nunca. Pero ese día me la dieron y yo desde ese momento creo que me enamoré del salto con garrocha. En un deporte como ese, me imagino que las condiciones físicas que trae la persona, por naturaleza, son muy importantes. Eso es lo que él debe haber seguramente observado en ti. ¿Qué porcentaje le atribuirías tú a la condición física, a las características físicas en esta especialidad en particular? Bueno, yo creo que casi que un 90%, porque recuerdo que cuando yo llegué yo estaba más formada y más todo y el doctor dijo que esa era mi especialidad. Que yo me parecía él me veía y me veía el salto con garrocha. Y después yo comencé a cambiar y todo y él decía, ya no te pareces al salto con garrocha. Y otra vez tuve que volver a trabajar para parecerme a la garrocha. Ahora, en los últimos tiempos tú has tenido un crecimiento, digamos, corporal en el sentido de más musculación. Eso tiene que ver con el entrenamiento que has tenido luego de la etapa juvenil, me imagino. Sí, todo fue muy distinto. Y más que yo, hace dos años cambié de entrenador y estoy trabajando con otros métodos y otras cosas. Entonces, sí, la diferencia es mucha. Es bastante. El salto con garrocha, según tengo entendido, es una especialidad en la que reinan las mujeres hechas y derechas, mayores incluso de 25, alrededor de los 30 años. Tú apenas vas a cumplir ahora 20, entiendo, en noviembre. Significa que tienes por delante realmente una gran cantidad de posibilidades. Tú piensas, por ejemplo, en el 506, que es el récord mundial. Yo sí he pensado, pero yo creo que sí, que voy muy rápido. Entonces, a veces yo dejo que las cosas fluyan y que sea normal. Este año no pensé nunca en saltar 65 y salieron las cosas. Entonces, yo nunca me presiono en el momento de buscar las alturas o los récords. Solo dejo que los entrenamientos me lo vayan dando poco a poco. Por cierto, yo decía al principio que este era un tema bastante ligero, pero siempre en el deporte también hay polémica. Y alguna gente comentó cuando tú te lesionaste que había sido producto de llevarte demasiado rápido. ¿Tú crees que puede haber influido algo de eso? No, pienso que no tiene nada que ver porque a mí nunca me han presionado para hacer las cosas. Solamente que salen y me ponen un ejercicio nuevo y a los dos segundos ya lo estoy haciendo perfecto. Entonces, creo que no tuve nada que ver. La verdad, son cosas que pasan y quizás Río no era mi Olimpiada. Entonces, creo que el mundial fue una recompensa por haber aceptado todo lo que pasó. Por cierto, que Robéilis tiene allí en sus manos la medalla de bronce del campeonato mundial que acaba de producirse en Londres, acaba de terminar en Londres y que, bueno, ella nos trajo esa medalla que es un orgullo para todos los venezolanos. Por cierto, Robéilis, en esos grandes eventos deportivos, en esas grandes citas, se tiene la oportunidad de conocer a las figuras, a figuras que uno ha conocido solamente por televisión, por los periódicos. ¿Cómo es ese proceso para una persona tan joven como tú llegar y estar en el mismo nivel en que está un Usain Boyle, por ejemplo? Bueno, sí. Este año fue cuando lo vi más seguido en las competencias. La primera vez que lo vi quedé como que congelada, no sé. Iba a buscar un agua y al final no terminé agarrando nada. Pero después ya me sentí como parte de ello, me sentí parte del grupo y además que, bueno, algunas chicas de Garrocha me recibieron muy bien. Entonces, es como que un sueño cumplido, pues, porque siempre veíamos en la televisión a todos esos atletas de alto nivel, haciendo grandes logros y que ahora tú puedas estar ahí compartiendo con ellos comedor, habitación. Es como un sueño, sí. ¿Y qué significa para ti Yelena y Zimbayeva? Bueno, yo admiraba mucho a Yelena desde que comencé en la Garrocha y sabía todos sus logros y sus récords y todo. Pero después yo me puse a analizar sus saltos y ella se fija mucho en Sergei Butka. Entonces, yo empecé a como que a desviarme más hacia los saltos de Sergei y todo eso. Y Yelena y Zimbayeva sí soñaba con competir con ella en Río porque tenía entendido que iba, pero ya se retiró y bueno, ya eso será algo que no podré cumplir. Pero sí espero algún día poder conocerla. Por cierto que ella, digamos que pagó los platos rotos del equipo olímpico de Rusia, ¿no? Por el tema del doping. Y aprovecho para preguntarte un poco, tú que has llegado tan joven a esa élite mundial, ¿existe allí el riesgo de la tentación de las sustancias prohibidas? Eso que a veces le pueden llegar a los atletas de una u otra manera y engatusarlos, en fin, ¿te ha tocado ya algo de eso? Sí, bueno, sí hay personas, pero yo soy una de las atletas que yo no tomo ni vitaminas, yo no tomo nada, ni agua, porque no sé. Y bueno, entonces yo no le presto mucha atención porque ya estoy centrada en lo mío y sé lo que quiero y siempre me gusta jugar limpio. Buenísimo. Bueno, estimulamos por supuesto esa posición de una persona tan joven, pero tan madura en ese sentido, ¿no? Un atleta de tu nivel tiene tiempo para pensar en otras cosas que no sea, en este caso, saltar con garrocha. Es decir, ¿cómo te ves tú en materia de otros proyectos en la vida? Bueno, yo estoy estudiando, estaba estudiando primero educación física en el pedagógico de Caracas, pero después me tuve que ir a Polonia y se me complicaron las cosas, pero gracias a Dios, la Universidad Deportiva del Sur me ofreció estudiar ahí a distancia y ahora estoy estudiando gestión tecnológica del deporte. Y pues sí, me gustaría sacar una carrera también aparte del deporte y poder enseñar todo lo que sé y lo que he aprendido en cada ciclo de preparación a los atletas venezolanos, para que solamente no solo sea una garrochista, sino muchas. Ok. Y ahí, ¿sabes si hay ya alguna nueva figura que estén emergiendo en el plano nacional con respecto al deporte de la garrocha? Bueno, hay un pequeño grupo que entrena con mi ex-entrenador, hay una muchacha que se llama Victoria, que sí, que ha estado subiendo poco a poco y bueno, yo le digo que yo hice los récords para que alguien venga y los rompa, entonces quiero que ya alguien termine con esos récords. Claro. Por cierto, tú hiciste el bachillerato en el Liceo Caracas, que es un liceo que justamente está, digamos, diseñado para atender los casos de los muchachos y las muchachas que tienen potencial en el plano deportivo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, ese trabajo allí y qué sabes de si se sigue desarrollando? Bueno, sí, hasta ahora sí, y ha ido mejorando y bueno, es una oportunidad increíble y bueno, una ayuda fantástica porque te ayuda mucho, estás concentrado en tus entrenamientos pero también tienes tiempo para los estudios, tus horarios son flexibles y la verdad es que está muy bien porque nos permite llevar las dos cosas de la mano, podemos sacar nuestro bachillerato y podemos estar haciendo nuestra preparación. Buenísimo. Ya para terminar, Roely, existe también en ese mundo europeo del deporte la profesionalización, ¿no? Entiendo que tú perteneces a la Liga de Diamantes y que bueno, allí está, aunque aquí no nos imaginamos eso en el plano del atletismo, aquí sabemos de eso, de la profesionalización en el fútbol, en el béisbol, etc., pero ni nos imaginábamos que existía algo como eso. ¿Cómo es ese mundo? ¿Hasta qué punto ese mundo puede distorsionar, digamos, el plan de trabajo que puede tener un atleta para su actuación como representante del país? Bueno, para nosotros, los de atletismo, nuestro mayor logro es participar en una Liga de Diamantes, es la máxima competencia que tiene la IAF y este año tuve la oportunidad de ir a dos paradas y bueno, la primera vez que fui fue algo fantástico, algo del otro mundo, totalmente diferente a unas olimpiadas o mundial, es otra cosa y mucho talento, mucho talento que personas, no sé, no sé, yo me quedaba así como que wow, todos estamos aquí porque nos reunimos la mayoría de los mejores atletas del mundo en una competencia para dar un espectáculo a tantos espectadores, es como, yo siento que no es tan, yo no lo sentí tanto como competencia, sino más como nada más a ir a demostrar lo que sabemos y las personas son las que, desde ahí tenemos hasta, tenemos una página donde pueden como elegir quién va a ganar ese día y todo eso y ya es como más así, un juego entre los aficionados del atletismo y nosotros los que hacemos el atletismo. Te voy a hacer, aprovechar para hacerte una pregunta que te hacía Miguel antes de grabar que es, ¿cómo se siente una persona cuando acaba de ganar una medalla o de batir un récord en un estadio de esas dimensiones colosales como el que tú lo hiciste en Londres? Bueno, de verdad que en ese momento que logré la medalla y todo, yo no sabía de qué tamaño era el estadio ni cuántas personas, después fue que me fui dando cuenta en la premiación cuando yo volteo y yo, wow, porque yo tengo la maña o la manía de que cada vez que hago algo, después de que ya todo termina, yo como que grabo imágenes en mi mente y empiezo a ver todo, a recordar todo y cuando yo vi el estadio con tantas personas yo decía, wow, ¿dónde estoy? Estoy en un escenario inmenso, pero de verdad que es una experiencia muy bonita. Y por último, ¿cómo es tu relación con Yulimar y cómo fue ese momento cuando Yulimar ganó la medalla de oro? Bueno, Yulimar practica otra disciplina, entonces cada una está centrada en lo suyo, concentrada en su trabajo, pero en el momento que Yulimar ganó la medalla, yo estaba en la televisión, pero cuando le fueron a premiar yo fui al estadio porque yo dije, no me puedo perder escuchar mi himno nacional frente de tantas personas, entonces ese día yo fui, bueno, yo muy feliz por sus logros, me encanta que no solamente ahora tengamos una sola medalla en un mundial, sino que podemos tener dos y espero que en un futuro sean muchas más. Claro, y además seguramente el himno nacional va a sonar, por culpa tuya, va a sonar en las próximas competencias internacionales. Le damos las gracias a Roely Peinado por haber estado con nosotros aquí y a ustedes amigas y amigos de La Iguana TV, hasta la próxima vez.